Me has tomado en tus manos y me has dado salvación De tu amor has regalado en mi corazón Y no sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Para darte las gracias y gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Y gracias muchas gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Y en la cruz hice tu vida y entregaste todo ahí Vida te regalaste al morir Es por tu sangre que tengo entrada Y ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Y para darte las gracias y gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Y gracias muchas gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Jesús Dios Y ha sido bueno Dios Y ha sido bueno Dios Ha sido bueno Y bueno es Dios Dios Y Dios Y ha sido bueno Y Dios Y ha sido bueno Dieu Jesús Y ha sido bueno Y bueno es Dios Y Dios Y ha sido bueno Y Dios Y ha sido bueno Dios Y ha sido bueno Y bueno es Mi Dios